Ups A ver loco esto que es Es un canal de youtube Nuevo loco Ups Ah si se me acaba de olvidar que Mi otro canal fue cancelado Pero no contesto Mi canal fue totalmente cancelado Por un simple strike loco Pero no importa gente estamos aquí Estamos donde estamos vamos a ir adelante vamos a darle a toda Crear un nuevo canal y comenzar Un nuevo comienzo Estare subiendo blog Tracciones Juegos como Free Fire Fortnite Minecraft Roblox No olvides Más que todo apoyarme En este nuevo canal porque soy un nuevo comienzo Todas esas barreras Con el favor de dios vamos todos a lograr la meta que llega a la primera clara de youtube De 100.000 suscriptores Por lo tanto gente De youtube Esto ha sido todo por hoy Así que no te olvides gente Estare totalmente Activo por este canal Si es mi cuenta secundaria O sera mi cuenta principal Ahora en adelante gente Así que Gentica de youtube Si ya me conoces ya sabes Pues no te olvides suscribirte a mi canal Y si no se suscriben porque no amas a tu mamá Y tendrás señal de mala suerte No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides